Las fábricas generan una contaminación de 600.000 toneladas anuales. Cada habitante en un año genera unos 50 kilos de plásticos, los cuales acaban en los mares y océanos, provocando la muerte de miles de aves y animales marinos. Vemos que llegan al mismo lado, pero ¿por qué usamos constantemente el ascensor? Esto es debido a que anteponemos la comodidad al buen uso energético. Usamos demasiada tecnología y esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a los niños que están picando en las minas para conseguir los materiales. Las consecuencias de las compras abusivas que nosotros hacemos las sufren en los países subdesarrollados, donde el cambio climático está arrasando con las ciudades. Y tú, ¿qué huella dejas?